Agradecemos también la presencia del doctor Pablo Araujo, investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador. El tema que trataremos a partir de este momento es la modelización ayuda a nuestro organismo. ¿Qué es la modelización? Le vamos a preguntar de entrada al doctor Pablo Araujo, a quien nos disculpamos porque empezamos tarde esta entrevista. Sin embargo, los temas de economía son importantes y la ciudadanía debe estar bastante informada de lo que sucederá en los próximos días con las reformas que enviará el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Bienvenido, doctor Araujo. Gracias, José. Buenas tardes. Gracias a la radio por la invitación. Un saludo muy grande a todas las personas que nos siguen por la radio, pues y a las escuchas que nos ven en vivo a través de las redes sociales. Gracias. Doctor, le preguntábamos, ¿qué es la modelización? ¿Por qué es importante modelizar? La modelización es una herramienta que contamos los investigadores, las personas que estamos en el mundo de la ciencia, pero cuando hablo del mundo de la ciencia, no solo me refiero a las ciencias duras, a las ciencias exactas, a lo que es matemática, física y química. La modelización es una herramienta que le puede servir sin ningún problema a un sociólogo, a una persona que hace ecología, a un biólogo, a una persona que hace administrador de empresas, como también a los físicos, a los químicos. Y la modelización es una herramienta que nos permite entender los sistemas. Un sistema, por ejemplo, puede ser la relación que existe entre los conejos y los pumas en el páramo. Un sistema puede ser cómo crece un bosque. Un sistema puede ser cuál es el comportamiento humano al entrar a un estadio de fútbol. Un sistema puede ser la levadura que nos permite hacer cerveza. Un sistema puede ser la fabricación de chicha. Un sistema puede ser también tranquilamente el panorama electoral, porque las personas que conforman parte del sistema son individuos que se relacionan entre sí y con su medio ambiente. Y se puede modelizar para... Para entender el sistema, para tomar las partes de la realidad de este sistema y decir, a ver, ¿qué me interesa estudiar de este sistema? ¿Me interesa estudiar las relaciones que existen entre los individuos? La puedo modelizar. Me interesa predecir qué va a suceder en este sistema después de 5, 10, 20, 300 años. Para eso utilizo la modelización. Eso entonces, un modelo que uno se puede fabricar luego de estudiar estos diferentes sistemas. Por supuesto. Un modelo puede ser... Les pongo un ejemplo. Un modelo puede ser un maniquí. Un maniquí es un modelo que nos permite estudiar la talla de la ropa. Entonces, nosotros construimos el modelo en función de lo que nos interesa estudiar, en función de lo que nos interesa investigar. Doctor, en la información que nosotros tenemos acá, nos dice que ustedes han estudiado a una bacteria, ¿no? Y con este tipo de modelación se ha estudiado una bacteria. Y es importantísimo porque esto va a ayudarnos a mejorar incluso nuestra salud. Ya, esto es una cosa interesante. Cuando hablas de modelos, tienes que primero pensar en la escala. ¿A qué me refiero con escala? Al tamaño. Puede ser un modelo para estudiar microorganismos que solo se los ve a través del microscopio. O puede ser un modelo para estudiar personas que interrelacionen. Ya sería una escala meso. Y una escala mucho más macro, que podemos estudiar países, podemos estudiar universidades, cómo se relacionan con la parte productiva. Entonces, lo que nosotros decimos es escribir un modelo, que esto es escribir código en la computadora, para estudiar cómo una bacteria mata a otra bacteria. Entonces, claro, las personas que nos escuchan nos dirán, bueno, ¿y para qué una bacteria o un microorganismo debe matar a otro microorganismo? Claro. Esto nace porque ya se ve en el mundo de la medicina que ya han nacido cepas de bacterias que ya son resistentes a los antibióticos. O sea, ya los antibióticos son químicos sin vida que, pues, aniquilan a las bacterias, digamoslo así en términos súper básicos. Y ya hace dos años se declaró de que ya existe una bacteria que no se muere con nada químico. Entonces, el mundo de la ciencia empezó a preguntarse, bueno, ¿cómo más podemos matar esta bacteria que puede causar enfermedades a nosotros? Y una de las herramientas que se utiliza es la modelización. Entonces, lo que nosotros decimos es plantear el modelo, la bacteria que va a matar, llamémoslo así en términos básicos, va, lleva por dentro algo llamado un plásmido, que son moléculas. Son moléculas diseñadas, entonces, el instante en que esta bacteria se encuentra con otra bacteria, le pasa el plásmido. Así es como darle un testigo, como darle una molécula y en el instante en que esta la recibe, se va a morir. Entonces, yo pienso que la parte en tiempo medio o en tiempo largo, esto va a ayudar para disponer de medicamentos, ya no en la línea química, sino en la línea biológica. O sea, es una bacteria que va cargando este plásmido que reconoce a la célula que quiere matar, llamémoslo así. A las células dañinas. A las células dañinas, que tranquilamente podemos pensar en cáncer, incluso, ¿no es cierto?, porque ya está, gracias a herramientas de biología molecular, que es otra de las ramas de la ciencia, ha identificado, pues, cuál es todo el genoma, o sea, la secuencia genética de las células. Llega a nuestra célula, llamémoslo así, vengadora, con este escudo por dentro, transmite el plásmido, ¿sí? Y mata a la otra, y mata a la otra bacteria o al otro microorganismo. Claro. Entonces, la modelización lo que nos permite es ahorrarnos tiempo en investigación. Porque poner esto en el laboratorio, pues, nos puede llevar tranquilamente ensayos de 12, 24, 36, o hasta en días podemos poner el tiempo. Pero a través de la modelización, con una buena capacidad de cálculo, es decir, una buena computadora que nos acompañe, podemos tener resultados de predicción, a ver cómo se comporta este sistema en horas. Entonces, es bastante bueno. Claro, pero esta predicción puede ser exacta, doctor, porque la modelación se la hace justamente en una computadora. No, nos comentaban que no interviene, por ejemplo, ahí el ser humano, sino en realizar la modelación. No se utiliza el ser humano para hacer esta modelación. Depende de la cantidad de parámetros que tú le coloques al modelo. Pero se puede llegar a tener modelos que te representen prácticamente en un 100% la realidad. Y eso es la habilidad que tiene el modelizador, es decir, la persona que está detrás de la computadora, en escribir el código, es decir, a ver, ¿qué aspectos de la realidad me interesan? Y tienes modelos que son muy potentes, que son modelos ya predictivos del comportamiento, con esta metodología que estamos conversando el día de hoy. Entonces, ¿es real? Sí. ¿Ahorra tiempo en investigación? Por supuesto. ¿Es una herramienta más que tenemos los investigadores para estudiar los sistemas? Por supuesto. ¿Que puede tener fallos? ¿Que puede tener desviaciones de la realidad? De acuerdo. Pero la ventaja es que está el código en nuestras manos, cuando me refiero a código, son esas instrucciones, líneas de palabras que pongo en la computadora, y nosotros lo podemos mejorar, lo podemos adaptar al sistema, hasta que llegue a representar la totalidad del sistema que nosotros buscamos. Pero la persona que realiza esta modelación en una computadora debe tener unos conocimientos vastos sobre diversos temas para poder realizar esta modelación. Una de las máximas que nosotros llevamos en la investigación es que se deben formar equipos multidisciplinarios, es decir, profesionales de distintas ramas que trabajamos juntos en estos problemas de modelización. ¿Qué es lo que buscamos? Que la persona que haga que construya un modelo entienda lo que son habilidades de programación, es decir, cómo puedo programar yo la computadora, y recibe la demás información de los otros profesionales que nos acompañan. O sea, un modelizador no es una persona que trabaja solo, sino en este caso las bacterias. Hemos trabajado con microbiólogos a nuestro lado, hemos trabajado con químicos a nuestro lado, nosotros somos ingenieros químicos que trabajamos en esto, trabajamos con matemáticos, con personas que hacen estadística. Entonces es un grupo multidisciplinario que nos vamos alimentando, y una de las grandes ventajas de la herramienta de la modelización basada en el individuo, es que la curva de aprendizaje, es decir, la energía que tú debes gastar para aprender a modelizar, para aprender a utilizar el programa, es bastante plana. Es decir, la necesidad de saber cómo programar la computadora no es tan alta. O sea, basta con tener nociones básicas de cómo funciona la computadora, seguir unos cuantos procedimientos, tutoriales que se los conoce, y ya se puede empezar a modelizar. Pero si la persona, o más bien dicho, si no se interviene en una persona, si la modelización se la hace solamente a través de la computadora, ¿puede dar los resultados que uno se requiere? ¿Por ejemplo, en este caso, hablábamos para eliminar los cánceres, etcétera, etcétera? Puede dar los resultados, por supuesto, pero ahí también viene otra, llamemos, detalle especial a considerar. Mientras más real es el modelo, es decir, mientras más va a representar la realidad, cada vez las necesidades de cálculo van a ser mayores. Con necesidades de cálculo me refiero al tamaño, al poder que tienen los procesadores de la computadora. Entonces, claro, los modelos base, o sea, los modelos pequeños, los puedes construir en tu computador de escritorio, pero ya para que el modelo empiece a arrojar datos reales de tu sistema, necesitas mucha capacidad de cálculo. Y en eso ya caemos en un mundo llamado de los superordenadores. Aquí en el Ecuador tenemos un superordenador, bueno, un ordenador con bastante potencia que está en Yachay, pero no tenemos más. Entonces necesitamos de capacidades de cálculo tan potentes como tienen en Estados Unidos, por ejemplo, para poder correr ahí nuestros modelos. ¿A qué me refiero con correr el modelo? Enviar el modelo desde Quito hasta la supercomputadora que está afuera y que la supercomputadora haga todos los cálculos del mundo. Te hago una comparación con la computadora que yo tengo en mi oficina, que es una computadora de escritorio, es un laptop normal. El modelo más o menos tarda unas seis horas en ejecutarse, en hacer toda la corrida y representar este de cómo una bacteria le mata a otro microorganismo. En la supercomputadora de los americanos, quienes trabajamos porque tenemos un convenio de trabajo con ellos, tarda seis minutos. Entonces eso te permite avanzar más rápido. O sea, podemos avanzar con las computadoras de casa, pero ya cuando tienes conexión a superordenadores, te permite avanzar más rápido porque el modelo te corre más rápido, o le puedes colocar más detalles del modelo para hacerlo más representativo de la realidad y entrar ya en procedimientos como, por ejemplo, inteligencia artificial, de ir comparando, ¿no es cierto?, los resultados del modelo con la realidad, que es lo que estamos haciendo también nosotros. Entonces viene la limitación en eso, en capacidad de cálculo, en la potencia que tienen las computadoras. Hay un cuestionamiento también que siempre se ha hecho a los investigadores, a los científicos, etcétera, etcétera, porque muchas veces sobrepasan, dicen, la ética, porque, por ejemplo, utilizan a los seres humanos para hacer, por ahí, sus investigaciones, sus cálculos, etcétera, etcétera. En este caso de la modelización no se utiliza a la persona, ¿no es cierto? Entonces, este asunto de la ética no va. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, si hacemos experimentación, es decir, montamos las cámaras de cultivo, las placas, los tejidos, ahí sí estamos entrando en tema de ética, ¿no es cierto? Cuando existe modificación de la parte genética de un organismo vivo, los temas de ética están ahí como en la línea roja. En el mundo de la modelización, pues, nosotros podemos escribir todo el código que nosotros creamos que no hay intervención directa sobre un organismo vivo, porque para nosotros, el organismo vivo, lo creamos de la computadora. Entonces, claro, digamos que nos ponemos a un costado de la ética que tienen los experimentales, pero, como te decía antes, son equipos multidisciplinarios de trabajo, entonces necesitamos escuchar, bueno, yo le puedo poner a mi modelo todas las variables que yo quiero buscar estudiar, pero si una de esas variables, ya en el mundo experimental, no se la puede controlar, no se la debe controlar, no se la puede medir, es ahí donde ya estamos en esta línea roja de lo que es la ética. Claro. Y todos estos, estas investigaciones, todo, ¿han sido aplicadas aquí en el país o hay la posibilidad de que se las pueda aplicar en el futuro, doctor? Sí, por supuesto, o sea, no, no, hablar del futuro en esto de las investigaciones de la modelización que hemos llevado desde la universidad es muy lejano, porque se lo ha aplicado ya. El primer, de los primeros modelos que construimos fue en base de una tesis de grado de una ingeniera química de la facultad, esto pasó en el año dos mil diecisiete, el sistema que ella estudiaba es qué hacer con las bebidas gaseosas que se caducan. Entonces, ella estudiaba ver cómo se transformaba esa bebida gaseosa en alcohol. Entonces, nosotros modelizamos ese sistema, o sea, se lo está aplicando. Otra de las, de lo cual estamos trabajando ahora, es modelizando la planta de tratamiento de aguas residuales biológicas de Quitumbe. Quito tiene cerca de trece plantas de tratamiento de agua residual urbana y trece plantas biológicas de agua de tratamiento residual urbana. La más grande está en Quitumbe, que tiende a trece barrios. Entonces, a través de la modelización, lo estamos describiendo ahora en la universidad de estos códigos, entendemos cómo funciona el reactor principal en Quitumbe. Entonces, se lo está aplicando, por supuesto. Y esto de que una bacteria mata a otra, que una bacteria mata a un microorganismo, se lo está estudiando, pero la parte experimental se desarrolla en Estados Unidos. Aquí en Quitumbe nosotros escribimos el código y lo enviamos a Estados Unidos para correr en el supercomputador y compararlo con los resultados experimentales. Entonces, la modelización no es algo de futuro, sino es algo que ahora se está aplicando. Se está aplicando. Ojalá la modelización sirviera también para enfrentar el calentamiento global, doctor. Sería algo extraordinario porque nosotros estamos, pero, terriblemente complicados con este asunto, ¿no? Bueno, existen modelos y se han aplicado muchos modelos para predecir qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en nuestro planeta, en horizontes de cincuenta, cien años. O sea, porque te dicen, ahora la temperatura del planeta ha subido 1.1 grados. Para el 2050, si seguimos este ritmo de emisión de gases de efecto invernadero, estaremos con dos, dos grados y medio encima de la temperatura que deberíamos. Y para el Erion 2100 estaremos entre tres, cuatro grados centígrados. Entonces, estos modelos se los está aplicando, por supuesto. Se puede escribir un modelo para entender cómo se van generando los gases de efecto invernadero. Y por supuesto que sirve. Gracias a estos modelos es lo que podemos decir. Para el 2100 vamos a estar con tres, cuatro grados de temperatura. Y eso ya no está bien, que son las alarmas que van saliendo, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentar justamente esta situación que es real, ¿no? Bueno, esto realmente es que la reflexión en esta parte, pues, viene en pensar cuál es la huella de carbono que voy dejando yo en mi vida. Esto de huella de carbono, para las personas que nos escuchan, no para todos, pero bueno, puede ser algo que, un tema nuevo. Huella de carbono es cuánto de CO2 equivalente se emite en mis actividades diarias. Por ejemplo, el hacer una consulta en Google, o sea, que es muy común, ¿no es cierto? Busca algo en el Internet. Cada vez que tú haces una consulta en Google, se están emitiendo 0.2 gramos de CO2. Eso ya es una huella de carbono. Cada vez que miras el estado de las personas en Facebook, o que miras el timeline de Twitter, estás dejando huella de carbono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es información que se está viajando por el mundo del Internet. Y para tener los servidores prendidos hay consumo de energía y ahí tienes emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, hay una iniciativa promovida por Greenpeace que se llama ClickCount.org, en el cual anualmente, desde el año 2015, van proporcionando la lista de las empresas en la línea del Internet, que van incorporando paulatinamente energías renovables en sus procesos. Entonces, ¿cómo nosotros dejamos huella de carbono? Pues cuando vemos Facebook, cuando vemos Twitter, cuando nosotros vemos una película en Netflix, por ejemplo. Desde el año 2015, según este informe que te hacía mención, Netflix está siempre en la cola. O sea, todavía no ha incorporado energías renovables en sus procesos. Por ejemplo, cuando nosotros nos transportamos del punto A al punto B, hemos dejado huella de carbono. Cuando tú compras un pasaje de avión, una aerolínea responsable, te debería decir cuál es la huella de carbono que está generando ese viaje que tú estás haciendo. Que es un Quito Guayaquil, un Quito Galápagos, o un Quito México, un Quito Miami, un Quito Europa. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Hay que ir bajando la huella de carbono. Y les digo yo a mis estudiantes, entonces la solución es sencilla. Tú compras el pasaje y dices, mira, me voy a subir este avión, ¿no es cierto? Porque quiero conocer el mundo. Pero voy a dejar una huella de carbono de, imagínense, unos 9 gramos de CO2 por minuto que está prendido el avión. ¿Quiero realmente hacerlo? ¿Sí o no? Ahí viene ya la decisión personal. En el edificio de la facultad, les digo a los estudiantes, ¿cómo bajar ustedes su huella de carbono? No tomen el ascensor. Son cuatro pisos del edificio de la facultad. Caminen. Los ascensores están para personas con movilidad reducida. Si tú no eres una persona de movilidad reducida, pues adelante, camina por las gradas. ¿Sí? El tema del uso del transporte. O sea, si te vas a transportar, busquemos un transporte público. O en bicicleta, o busquemos caminar. No es que imagínense, me dicen, yo vivo demasiado lejos. El tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos que ser conscientes en nuestro modo de vida. Yo pienso que de los principales causantes de todo esto es el modelo consumista al cual nos estamos enfrentando. O sea, hay que tener el mejor teléfono, hay que tener televisión. No hace mal ver una película de Netflix. Pero bueno, pensemos que está detrás. A mis estudiantes les decía, ustedes están en la idea de cambiar de su celular, que ya está muy viejo, buscaré un nuevo teléfono celular. Digo, a ver, perfecto, eso está muy bien. Si puedes pagártelo, vale. Ese es el modelo consumista. Pero una actitud responsable es decir, a ver, miremos, ¿no es cierto? ¿Cuánta emisión de CO2 de gases de efecto invernadero ha habido para fabricar este teléfono? Los materiales de los que está hecho el teléfono son 100% reciclables. Y es ahí donde con una buena conciencia ambiental tú puedes premiar a las empresas que han incorporado en sus procesos el 100% de los materiales reciclables. Que te dicen cuál es la huella de carbono que tienes cuando fabrican un producto, ¿no es cierto? Entonces, premiarles es decir, perfecto, yo compro este producto y este no lo compro. Entonces, esa es una actitud responsable frente al cambio climático. Porque si no, caso contrario, nosotros deberíamos modificar todo nuestro estilo de vida actual para decir que vamos a hacer realmente un efecto positivo sobre el cambio climático. Nuestras ciudades han pasado de ser reservorios de fijación de carbono a ser emisores de carbono. O sea, si vamos hacia atrás 5.000 años o menos, 1.000 años hacia atrás, Quito estaba no completamente... O sea, había más bosque en Quito y en cualquier ciudad del mundo, en cualquier gran capital. Ahora hemos convertido este bosque, ¿no es cierto?, en ciudad para vivir más cómodos, ¿no es cierto? Pero ya no fijamos CO2, ya emitimos CO2. Entonces, claro, hablar de calentamiento global se puede hablar desde los efectos químicos que existen en las moléculas. Es decir, ¿por qué se calienta, la radiación del infrarrojo, cuáles son los gases de efecto invernadero? Todo eso es algo que se conoce como emisiones antropogénicas, es decir, causadas por el ser humano. Que es un tema, pero amplísimo para poder abordar. Muy bien, doctor, queremos agradecer inmensamente la bondad de habernos acompañado en este informativo. Estuvo con nosotros el doctor Pablo Araujo, investigador de la Facultad de Ingeniería de Química de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, doctor. Nos ha abierto profundamente la mente y nos ha dejado muchas inquietudes ahora. José, un gusto, muchísimas gracias por la entrevista, pues una buena tarde y buen provecho a todos los redescuchos y a quienes nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.